Hoy chicos tenemos una serie de noticias fuertes y a la vez tristes y es que como bien lo dice el título Los jugadores de pvp estamos de luto Y es que las noticias que vamos a ver pueden ser bastante decepcionantes y te pueden dejar un mal sabor de boca Ponji de plano nos bajó del tren del hype y nos puso los pies sobre la mesa diciéndonos Dejen de tener tantas pinches esperanzas porque realmente no las hay Así que prepárate para lo que vamos a ver, a leer y a opinar que quizás sales encabronado de este video Dicho eso, comencemos Este fin de semana vuelven las pruebas de Osiris por lo cual Blazing Bus está disponible para que llegues al faro junto a profesionales Recuerda, muy importante, no son recups, juegas con ellos para conseguir tus metas en Destiny 2 La página cuenta con 5 estrellas con más de 33 mil reviews Utiliza mi código CIRZBB5 para un rico descuento Bien, hay que dejar algo claro Luke Smith hace tiempo que ya no es el director Pero es como la imagen que tenemos de Ponji Luke Smith, cuernitos, él es el malo Pero no, a día de hoy, ya desde hace un rato, el director se llama Joy Y nos dice Estamos concentrados de asegurarnos de que el último DLC y las temporadas previas sean increíbles Por lo que durante el resto de esta actualización Escucharán un montón de voces diferentes que contribuyen a esto Quería comenzar rápidamente agradeciendo a todos los que han jugado Destiny durante años De nada, han sido un chingo de años La forma en que juegas y los comentarios que nos dan son una gran parte de como damos forma a nuestros planetas Hoy nos sumergiremos en la segunda mitad del año Abordaremos algunas de las preguntas candentes de la comunidad Y presentaremos algunas actualizaciones emocionantes A medida que contamos los días para nuestro nuevo Showcast Que será el 22 de Agosto Pero antes de esto, profundicemos en el juego que estamos creando Y jugando en este momento Bien, comencemos de golpe con lo fuerte Sin rodeos Y es que nos dicen Gracias al arduo trabajo de varios equipos Hemos realizado varias adiciones al PvP en las últimas temporadas Esto incluye el lanzamiento de la división competitiva barra Rankeds Varios modos de juego que realmente no sé cuáles son Una renovación de pruebas de Osiris Nuevas recompensas competitivas Y mejora en el matchmaking Perdón, perdón, pero es que Una renovación de pruebas de Osiris Creo que es todo lo contrario Pero al final del día, pruebas de Osiris se fue para atrás muchísimo Con el nuevo matchmaking que le metieron Que está bastante roto Y quitar eliminación por dominio No creo que haya sido la mejor decisión Yo creo que fue una renovación negativa Porque todos los que conocemos La verdadera esencia de pruebas Sabemos que no tiene nada que ver Con lo que nos transmite el pruebas de Osiris actual Así que todo lo contrario En vez de renovación Fueron 5 pasos atrás Y sí, yo sé que habrá gente que diga Que le encantan pruebas a día de hoy Pero eliminación por dominio no lo sé Y el matchmaking que ya no sea por victorias También no lo sé Y bueno, además mencionan Que algunos ajustes de armas específicos Y varias mejoras en la calidad de vida En cada punto voy a dar mi opinión Porque quiero ser sincero sobre este tema Y no, no soy un hater Simplemente digo la verdad Y actúo base a mi experiencia, ¿ok? Puede que alguien no esté de acuerdo Con mis pensamientos Y es totalmente válido Pero sí quiero puntualizar Que los ajustes en PvP Son bastante lentos Y les pongo el ejemplo de Inmortal Un subfusil que ha reinado bastante Y que ha tenido nerfs muy chiquititos Hace tiempo tuvimos el primero Que fue para el zoom Y realmente dejó mucho que desear Luego tuvimos otro nerf Al daño crítico Y bueno, sigue siendo meta O sea, lo sigues viendo Todos los días en el primer lugar Con más de un millón de bajas Y luego nerfearon Bloqueo de objetivos Que es de lo primero Que tuvieron que hacer hace meses Y por alguna razón Siguen el maldito meta Al final del día Estos ajustes de armas Como menciona Bungie No son suficientes Para tener un equilibrio más decente O tener un cambio de meta Porque si, los pulsos de armazón agresivo Continúan con un reinado importante Yo creo que es importante Tener contexto Y aclarar las cosas Y decir que han cambiado muchas cosas Como mencioné en algunos videos Los nerfs que han hecho Que han sido poco a poco Creo que están bien Pero deberían ser más rápidos Y más puntuales Ya que hacen unos Esperan un mes Hacen otros Esperan un mes Sería genial que cada dos semanas No lo sé Para así tener una actualización Consistente Constante Y efectiva Y bien, ahora nos dicen El comentario más frecuente que vemos Es que simplemente no hay suficiente Contenido PvP nuevo Específicamente Mapas nuevos Y nos dicen Para establecer las expectativas O sea, para que no te vueles la cabeza Pensando en que todo va a mejorar Nos aterrizan Mencionando que la infraestructura En su estudio O sea, en Bungie Está diseñado para admitir Más actualizaciones generales de PvP Como las anteriores O sea, sandbox, meta Y entre comillas Nuevos modos de juego Todo esto en vez de centrarse Exclusivamente en los mapas Y si ellos enfocaran Esos recursos En la construcción De nuevos mapas Para Crisol Los equipos Que contribuyen A hacer la historia Contenido de misiones exóticas Actividades centrales De temporada O nuevos destinos Hace que se requieran Recursos adicionales Para garantizar Que los mapas Funcionen correctamente O en su caso Tengamos nuevos mapas En otras palabras Chicos El mismo equipo Que trabaja En misiones exóticas En crear las temporadas En la narrativa Y en la campaña Es el mismo Que hace los mapas De PvP Entonces yo me imagino Que hay 50 desarrolladores Haciendo la campaña Que es lo que más deja Haciendo misiones exóticas Haciendo prácticamente PvE Y dejan de lado El Crisol O los mapas de PvP Porque reitero Están enfocados En crear la siguiente temporada En crear el nuevo Del Este Y obviamente No hay tiempo Ni recursos Para enfocarse En crear un mapa Entonces en teoría Dejemos de ilusionarnos Dejemos de pensar Que va a haber un chingo De mapas Dejemos de pedirlos Porque Bungie No nos lo puede dar A día de hoy Pero aquí la pregunta es ¿Por qué carajos No inyectan Más capital Para obtener Más talento Y recursos humanos? Imagínate que Contrataran unos 50 más Simplemente para Crisol Sería genial Pero por lo visto Chicos No va a haber esperanza Sobre esto La fusión de Sony Parece más bien Una adquisición De talento de Bungie Para crear nuevas IPs O sea Nuevos videojuegos Eso nos da a pensar Que todo el equipo O los talentos más importantes Los adquirió Sony Los separó de Destiny Dejó a un equipo Obviamente para Destiny No tan grande Como antes Supongo yo O quizás siempre ha sido chico Y ahora los tienen a tope Creando Marathon Creando otro IP Que se llama Mother Si no me equivoco Y haciendo que simplemente Bungie no tenga recursos Ni inyección a capital Para mejorar Destiny 2 O para hacerlo más grande Porque reitero Los que hacen Destiny 2 Hablando de PVE Historias Narrativa Misiones exóticas Etcétera Son los mismos Que deberían estar haciendo Mapas para Crisol No pueden hacer varias cosas a la vez Deja tú en la caja de comentarios Que opinas sobre este tema Y para no tener tantas malas noticias La siguiente temporada Tendremos un nuevo mapa Temático de los VEX Que va a debutar con Reliquia Y con el nuevo modo Hakemate El cual les explicaré Cómo funciona más adelante Y además tendremos Un nuevo emblema Para la división competitiva Y más información El 22 de agosto De fondo chicos Estarán viendo el nuevo mapa Para Crisol El cual va a ser Un mapa asimétrico En esta imagen Realmente no dicen mucho Pero prometen Que el 22 de agosto Tendremos más imágenes Ahora hablemos De los dos nuevos modos de juego Empecemos con Hakemate Aquí dicen que habrá un modificador En el cual tendremos Mucho protagonismo De las armas primarias Asimismo mencionan Que las armas primarias Se les va a ajustar el daño Para que se sientan diferente Al resto de modos de juego Reduciendo la brecha Entre las armas letales Y el tiempo promedio Para hacer una baja También se cambiará El cooldown de las habilidades Y la munición especial Debe obtenerse A través del juego Y no se suelta Al morir O al matar a un enemigo Todo esto da como resultado Encuentros en combate Un poco más largos Que recompensarán La habilidad Y la consistencia Hakemate estará disponible En los laboratorios del Crisol Desde la semana 5 Hasta la semana 10 Obviamente de la nueva temporada Y comenzarán dos semanas Con Hakemate En control Chinga Control me tiene hasta los huevos Pero bueno Va a estar para control Y luego dos semanas después Va a estar en supervivencia Eso está genial Supervivencia Se me hace un modo de juego Increíble Y finalmente Las dos últimas semanas Tendremos Hakemate En enfrentamiento Para que así termine su prueba Y ver cómo funciona Y si lo meten o no Para los modos de juego habituales Luego tendremos El nuevo modo Reliquia Este es un juego 6 contra 6 En donde tendremos Las Reliquias activas de PVE Hablando específicamente De la de Cámara de Cristal Y también una que parece Una lanza Estará disponible en el juego Y bueno Cada jugador carga su propia Reliquia Al derrotar a los oponentes De forma normal Al alcanzar la carga completa Los jugadores pueden adquirir Una Reliquia En el depósito de Reliquias Que supongo que estará En medio del mapa O en algún lugar Y derrotar a poseedores de Reliquias O usar Reliquias Para matar enemigos Se da puntos extra Los cuales son importantes Para ganar Y bueno Reliquia al final del día Pretende ser un modo de juego X divertido Para pasarla bien Algo diferente Algo chill Como pasa a día de hoy Con Chaos O con este Donde tienes unos lanzacohetes Que simplemente se usan Para jugar de forma Random y tranquila Ahora Con esto podemos pasar Al siguiente tema Mejoras en el Matchmaking Dice Bungie Nuestra búsqueda Para mejorar constantemente El emparejamiento Siempre está en curso Y en la temporada 22 Estamos modificando Nuestra configuración De Matchmaking Basado en habilidades Para control Y estandarte de hierro Chicos Siento que este tema Es interminable Hace dos años Hablaron de esto Hace un año Hablaron de esto Hace seis meses Hablaron de esto Y todo el tiempo El desgraciado Matchmaking Está siendo alterado Cambiado Modificado Y al final del día Siempre tenemos un desmadre Cuando lo lanza En verdad Bungie se ha creado Tantos Matchmaking Que si Skill Base Que si Conexión Base Matchmaking Que si Ticket Base Matchmaking Flawless Pool Challenger Pool Practice Pool Pedazudos Pool Azulitos Pool Es que Dios Hay tantas cosas Que realmente Ya no sabes Qué carajo Estás jugando Y en qué tipo De Matchmaking Estás Y la prueba De que esto Casi no funciona De forma efectiva Son las pruebas Dos iris Tenemos un Soft Pool Que madre mía Es un desmadre Y siendo sinceros Siento que Bungie Tampoco sabe Cómo funciona su Matchmaking Porque obviamente Los resultados No son los mejores Pero bueno Parece que seguimos En un bucle interminable De probar Mejorar Probar Empeorar Etcétera Etcétera Hablando específicamente De Matchmaking Lo único interesante De este tema Es que abordarán Un problema Con el equilibrio Del lobby Que pueda asignar Incorrectamente A los jugadores En ciertos niveles De habilidad Quiero creer Que esto se refiere A lo que ya mencioné En varios videos Da igual que el Matchmaking Sea perfecto Si la distribución De compañeros Y enemigos Es un desmadre Al final del día Va a seguir siendo La misma basura Así que si asignan Correctamente A los equipos Donde en tu equipo Haya dos buenos Uno malo Y en el otro equipo Haya dos buenos Y uno malo Todo va a estar perfecto No como pasa El día de hoy Resulta que los tres buenos Están de un lado Y todos los que están Bien perdidos Están en el mismo equipo Haciendo que las partidas Terminen en 5-0 De forma brutal Y bueno Para la temporada 23 Nos menciona Que Estandarte Ofrecerá Un nuevo modo Otro modo De juego nuevo Dios Y este vendrá Con un rifle de pulsos Hacke De armazón agresivo Como si no nos hicieran falta Más pinches pulsos De armazón agresivo Bueno la diferencia Es que es de atadura Pero creo que ya nos sobran Muchos de estos pulsos Así que no lo veo relevante Y también nos mencionan Que en Rankeds El sniper Que está a día de hoy Activo Se mantendrá Durante la temporada 22 Por lo cual En competitivo No se preocupen No tengan prisa La recompensa Será exactamente igual Se suponía Que cada temporada El arma iba a cambiar Y yo creo que sería lo ideal Pero bueno Basándonos en lo que nos dicen No hay mucha gente O no tienen muchos recursos Para invertir en armas Mapas Para tener un resultado Más eficiente Así que si nos basamos en esto Cualquier cosa puede pasar Y bien Ahora hablemos sobre Gambito Durante muchos meses Años Hemos vacilado Que Gambito está muerto Que metan Rankeds Para Gambito Que si ya te aburriste Mejor te vayas a Gambito Pues bueno Al final del día chicos Pasó lo que se veía venir Simplemente Lo van a dejar morir Van a traerle un mapa nuevo Pero ya Gambito ya no es relevante Si ya no lo era Ahora menos Bongi ya dio el anuncio De que a la mierda Gambito Si tú eras del 10% Que le gustaba Olvídate Si va a existir Pero va a estar ahí Como la oveja negra Y es que nos dicen esto Realizamos cambios significativos En 5 categorías de Gambito Ajustes de recompensas Ajustes en las invasión Economía de munición Pero desafortunadamente Estas actualizaciones No movieron la aguja Para la participación De los jugadores En otras palabras Como no fue popular Y no consiguieron Que la gente volviese a Gambito Pues Bongi dijo a la mierda Que borremos Gambito Dice la comunidad Bueno no lo van a borrar Pero ya no le van a dar mantenimiento Aún podrás cobrar Recompensas exóticas O recompensas hito Como lo es semanalmente Con Gambito Pero no más El mapa que están viendo de fondo Es el que vendrá Según yo Este es viejo O sea Es que madre mía Es un mapa reciclado Dios O sea De plano dijeron Que hacemos con este cabrón Rayl un mapa reciclado Del baúl Es que no lo había reconocido Pero es cuando salió Destiny 2 Que triste decepción Realmente Pero bueno 5 segundos de silencio Para Gambito Y bien chicos Ahora hablemos De recompensas Para las armaduras Y es que nos dicen Hace mucho tiempo Compartimos un plan Para abordar Las inquietudes Sobre las recompensas Los jugadores señalaron Que no lanzamos Un nuevo conjunto de armadura Para la lista de reproducción rituales ¿Cuáles son estas? Bueno Las armaduras de vanguardia De crisol Y de gambito Pero como se indicó antes En nuestro calendario De lanzamiento anual Entregar conjuntos de armadura A rituales Al ritmo que teníamos En el pasado Se ha vuelto cada vez Más desafiante Especialmente Considerando Que históricamente Estos conjuntos Han tenido Una adopción muy baja Por parte de los jugadores Como armadura base Y adornos cosméticos A ver Aquí para tu tren Bungie Porque culpa de los jugadores No es Si una armadura ritual No se usa Es porque simplemente Es fea O es muy sencilla Y otra La gente tampoco los usa Porque vienen con Estadísticas horribles 55 de stats totales 57 Si bien te va 60 ¿Cómo carajo Vas a usar esa armadura? Si es una tremenda basura Ahora Sería genial Tener armaduras De gambito Vanguardio Crisol Si fueran lo suficientemente Dignas para utilizar O sea Para comprar su ornamento Pero no Las armaduras de vanguardia Todos parecemos Por diosero Es que es en serio Están super chafas Las armaduras de crisol Parecemos paracaidistas No lo sé Con las armaduras del cazador Todas pegadas Parece que traemos látex Y las de gambito Parecemos hippies No lo sé O sea En vez de decir Que tiene poca aceptación De la gente Ser conscientes Y decir Nuestras armaduras Están de la mierda Por eso la gente No las usa Ah Pero las de ververso Es así bien chingonas Hermosas Temáticas de juegos de sony Y eso así No te cuesta trabajo Traer una Cada temporada O sea Esas No hay problema Las sacamos Bien bonitas Bien bellas Y que sean lo suficientemente Atractivas Para que la gente Las quiera comprar Esas si salen Como pan caliente Y yo creo que es mejor decir Saben que Hacer armaduras rituales No nos es rentable Así que si quieres Armaduras bonitas Y que valga la pena Que el equipo Le invierta tiempo Pues bueno Te van a costar Un pinche billetón Y a ti te van a gustar más Y a nosotros Nos vas a pagar Por esa exclusividad A lo que voy Culpa de los jugadores No es Si alguien no usa tu ropa O tu marca Es porque simplemente No le gusta Siento que me van a dar Un levantón con esto Así que en conclusión Van a modificar Sus planes de entrega Con respecto a la frecuencia Con la que actualizan Los conjuntos rituales Y ya no crearán Un nuevo conjunto Por cada expansión Pero bueno Para que no te decepciones Tanto Tenemos un conjunto De armaduras Para pruebas de Osiris En este caso Es la que estás viendo De fondo El titán Es como un oso Y personalmente Me gustan Los brazos El pecho Y el casco No está tan mal Supongo que el 22 de agosto Nos mostrarán La del hunter Y la de hechicero Y bueno Tenemos un apartado En el cual mencionan Que han invertido Más en la ciencia De datos Y aprendizaje automático Para la seguridad Del juego Obviamente hablando De hackers De cheaters Y con esto Hacer que de forma Más constante Se puede evaluar Y observar El comportamiento De los jugadores Para así tener Una mayor Y rápida respuesta En banear a un jugador Que como sabemos A veces los jugadores Que usan hacks Se avientan 3, 5 faros Llegan ascendente Y aún así No los banean Esperemos que con esto Mejore Y bueno Para casi terminar Tendremos cambios En cosas básicas Pero que podrían Mejorar tu experiencia Personalmente Estos cambios Si me interesan Y es por ejemplo El colocar Tus shaders Y gestos En la parte de favoritos O sea En la parte superior Como lo puedes ver En la imagen de fondo Y eso está genial Porque a día de hoy Tenemos un chingo De shaders Y a veces ya no sabes Ni cuál es Ni cómo se llamaba Y ni cuál te pusiste Hace un mes Entonces tú le das A favorito Y este se pondrá Hasta arriba Esto claro Tenía que haber venido Hace años Pero bueno Mejor tarde que nunca Y también esto está genial Si tú eres como yo Que no has hecho La campaña De más allá de la luz Porque te da hueva Y dices Hacer la subclase de Stasis Qué flojera Qué horror Pues bueno A partir de la próxima temporada Cualquier personaje Que haya completado La campaña Más allá de la luz Podrá adquirir Todos los aspectos Y fragmentos Con Elsie Bray Que está en Europa Ahora sí ya voy a terminar Esa campaña Con el hechicero Nos menciona Bungie Que con el nuevo DLC De Final Shape Tendremos un nuevo arquetipo Como pasó con la aguja Y nos lo mostrarán Por primera vez El 22 de agosto Así que estén pendientes Y bueno Para no hacer el video Tan largo Te invito a que lleguemos A la meta de 1000 likes Para abordar el siguiente tema Sobre el cambio En el alcance De ciertos arquetipos de arma Como los automáticos Las pistolitas Los cañones de mano Etcétera Y más información importante Para el futuro del juego Entre más rápido lleguemos A la meta Más rápido sale el video Y bueno Gracias por llegar hasta aquí Se los agradezco mucho Espero les haya gustado el video Les haya servido Si es así Por favor Compártelo Súper importante Con tus amigos Compañeros de escuadra Gente que aún Tenga fe en el juego Gente que ya haya perdido La fe en el juego Y en sea Le va a interesar Esta información Y bueno Si llegas al final Te invito a que dejes Un emoji de trueno Lluvia Algo que te evoque Que estamos en días grises Y oscuros Yo con gusto Te dejaré un corazón Dicho eso Y sin nada más Por agregar Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!